En tus manos y grita, en aquel canto, en su gran fórmula en la cruz Vamos iglesia, bien cortado así, si tú respiras, si tú respiras, tienes que aportar Que el ángel me pida, me pida, me pida, me pida, me pida, me pida, me pida A besar, que el ángel es su presencia, no puede ser tu poder En tus manos y grita, en aquel canto, 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 De un paso urgente Y de un santo diferente Que nos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Implica que desajó Es el daño solúe en la cruz Vida conmigo si tú respiras Si tú respiras eres de adorar Que hable de mi alabra Que hable de su presencia Por este voto de religión Eres fiel Jesús y todas las cosas A Dios nos apagamos a adorar Su amor es de adorar Eres Dios y Dios Eres quien resucitó A gozar delante de su presencia Su amor es de adorar Su amor es de adorar Su amor es de adorar Eres Dios y Dios Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo ¿Cuántos han venido a lanzar? Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Hoy puedo danzar con libertad Hoy puedo danzar con libertad Hoy puedo danzar con libertad Hoy puedo danzar con libertad